Bien, me acompaña Tilsia Varela. Tilsia es la maestra internacional de Venezuela y acabas de terminar tu segunda partida en la Copa del Mundo. ¿Cómo te ha ido y cómo ha sido este desempate, este primer encuentro? Bueno, primero que nada estoy muy feliz de estar aquí en la Copa del Mundo. La verdad es que es una experiencia increíble, inolvidable y bueno, tristemente ya ha finalizado mi participación. He perdido de las dos partidas, me tocó una rival muy fuerte, se llama Olga Beadelka. La verdad es que fue bastante difícil jugar contra ella porque jugaba de todo, jugaba de 4, C4, E4 y tuve que preparar muchas cosas y la verdad es que no fue nada fácil y también con negras habían otros problemas iguales. Entonces me he dado cuenta que son jugadoras muy preparadas, no se le puede hacer nada, una preparación casera nada rápido y además de eso me superó y entiende un poco más ajedrez que yo, hay que aceptarlo, que se demostró en las partidas y bueno, no se puede hacer nada, pero igual me alegra mucho haber competido con ella, que es una jugadora de 2.400 y porque tal vez en otras ocasiones no pudiera haber jugado con una jugadora así. Entonces la verdad es que estoy muy feliz, hubiera querido hacer más por mi país, pero bueno, no se pudo esta vez. Tilsia, claro, tú vives en España pero el viaje hasta aquí ha sido largo, aprovecharás también para hacer alguna visita aquí en Bakú o regresas ya directamente para tu país o para España, ¿qué planes tienes ahora que tienes más tiempo libre? Bueno, me queda todavía un día porque bueno, generalmente uno saca los pasajes para un día después, entonces y bueno, esa es una técnica que todo el mundo hace, que si pierde la primera ronda se compra el pasaje y si la pasa con el premio mismo, que es el doble, generalmente se compra el próximo pasaje. Entonces me queda un día y ya que no voy a ir a desempate, voy a aprovecharlo y quiero ir a conocer un poco Bakú porque sé que es una ciudad maravillosa. Mi última pregunta, tú has jugado ya la segunda Copa del Mundo para ti, pero además has jugado varias Olimpiadas con Venezuela. ¿Qué nos espera de Tilsia, tanto en tu academia online con Estela como con tu propia formación ajedrezística para la próxima Copa del Mundo? ¿Qué planes tienes por la experiencia que has tenido aquí? Bueno, no sé, la verdad es que la anterior Copa del Mundo, como había ganado la primera pensé que iba a estar mejor preparada para esta. La verdad es que he estudiado más, he entrenado más, sé más ajedrez que antes y lo sé que es así, pero no se me está dando los resultados, entonces cuanto a competiciones no sé cómo será. Pero bueno, lo que sí me gusta y algo que siempre me ha gustado es el ajedrez en general. Entonces, siempre voy a subir videos en la academia que tenemos junto con el gran maestro Andrea Estela, que también me ayudó en la preparación para la Copa del Mundo, este, la anterior. Y además de eso estamos tratando de crear esta academia online que se llama Demate Jaque en español, la verdad. Nos alegra mucho. Pues muchas gracias y para terminar, ¿qué les dices a todos tus seguidores? Que sé que tienes muchos, ¿qué palabras de ánimo les vas a decir en cuanto a ajedrez? Se refiere a todos tus seguidores ajedrezísticos. Dale un mensaje de ánimo, puedes mirar a la cámara si quieres. Bueno, yo creo que uno puede caerse muchas veces, ¿no? Puede caerse y volverse a caer, pero lo importante es levantarse y volver a intentarlo uno de otra vez. Así las cosas vayan mal y así vayas en bajada. La vida es una montaña rusa y algún día vamos a tener que volver a subir. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias y además tú ya has subido muchas veces, has llegado hasta lo alto también, así que el tobogán va subiendo y bajando. Felicidades y hasta la próxima, Tilsio. Gracias, gracias por todo.